¿Qué es la primera entrevista de Procrear? Y la va a ayudar para acceder al crédito. Así que bueno, ya con la noticia de que estaría ya una carpeta lista, o sea, un primer crédito de Luján, ya se estaría enviando, así que no deja de ser una noticia muy importante. Y bueno, a la gente que se sigue inscribiendo, a aquellos que quieren tener su casa, que se acerquen a ANSES o que puedan entrar a la página de ANSES, se inscriban, tengan su charla grupal para poder saber bien lo que es Procrear, poder sacarse todas sus dudas en el Banco Hipotecario. Bueno, la idea también es poder dar esas charlas informativas acá en nuestra oficina, después del área de atención al público, como para que podamos, la gente de Luján que tenga que ir a Capital o tenga que viajar a Junín, que a veces los turnos dan también en esos lugares, y bueno, a veces es muy complicado poder viajar, queremos darle la oportunidad de que tengan la charla aquí en nuestra ciudad, así que bueno, vamos a trabajar y vamos a estar informando sobre eso también. Hay sorteos todos los meses, así que bueno, aquellos que no pudieron acceder al primer sorteo y no fueron favorecidos, o sea, tienen la posibilidad también de volver a ser sorteados, y bueno, aquellos que van haciendo otra vez, que han iniciado su primer turno y están en condiciones de también acceder al próximo sorteo, también se van a poder inscribir. O sea, siempre, toda esa información la van a encontrar siempre en la página de ANSES o se pueden acercar acá, en nuestra oficina. La verdad que ha colmado las expectativas, una gran cantidad de gente se ha inscrito en Procrear, y bueno, y ahora esperamos que una gran cantidad de lujuanenses también puedan tener su primera casa. Se trabaja, la verdad que hay una dinámica espectacular, la verdad que agradecer el trabajo también del Banco Hipotecario, de su gerente, Pablo Soro, que la verdad que trabaja sin parar todo el día, dando información, contestando los mails, en una coordinación, la verdad que muy efectiva, que nos sirve a todos, nos sirve a todos, ir solucionando un problema de un lado o del otro, para que aquel beneficiario de Procrear no tenga ningún tipo de inconveniente en poder acceder al crédito. Sí, hace poco estuvimos con el programa Teatro Argentino, bueno, en el cual pudimos traer la obra Hombres de Cazaca Negra, con Daniel Miguel Oranza, y bueno, realmente fue un éxito y mucha gente se acercó al teatro. Recordamos que son obras las cuales invitan sesos, obras gratis para la gente de Luján. Bueno, ahora nos le tocó a las más chiquititas, así que va a haber un infantil musical este martes 31, y bueno, invitando ya a la gente a que se acerque, a que retire su entrada gratis en el teatro, o aquí en nuestra oficina, Mariano Moreno 872. Así que bueno, este martes 31 a las 7, esperamos que los chicos puedan tener una alegría y divertirse en el teatro y poder disfrutar también de la cultura. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.